Asil es una palabra árabe que significa pura sangre y también se llama Asil. Es un gallo de raza antigua de la India y Pakistán. Hace aproximadamente 3.500 años, los territorios de la India estaban sufriendo grandes cambios. Enormes ciudades de antaño se encontraban en declive y pastores seminómadas indo-europeos de Asia Central arribaban en grandes grupos. Su llegada traía consigo el caballo doméstico y los carros de dos ruedas. Estos arios ya estaban empezando a componer una poesía oral que consiste en himnos, hechizos, rituales, diálogos y proverbios que en tiempos posteriores formarán los Vedas, la antigua literatura fundamental de la civilización hindú. Por esta época, 1500 años antes de Cristo, se escribe el Dharma Sastra Manu, un clásico trabajo sobre leyes, orden y ética. Uno de los escritos más antiguos donde encontramos las primeras referencias de un animal que se ha ganado contundentemente su título por muchísimos años como la raza de gallo más prestigiosa del planeta. Por supuesto, estamos hablando nada más y nada menos que de los gallos Asil. Gallos Asil La raza convertida en leyenda Sin duda alguna, los Asil son una estirpe de gallos y gallinas bastante cotizada, principalmente por su legendaria procedencia. Siendo de las razas de pollos más antiguos que perviven hoy en día, otras líneas desarrolladas a partir de cruzas selectivas han permitido tener gallos mejor adaptados cuando se ha tratado de obtener grandes ejemplares. Es por eso que hoy encontramos razas tan apreciadas como los Hatch, Sweater, Kelso, Brown Red, Pintos Argentinos o Asiles Brasileros, entre muchos otros. Sin embargo, del Asil tradicionalmente se dice que es la única raza de gallo que se puede cruzar con cualquier otra raza y el resultado siempre será un ejemplar mejorado. La crianza de gallos es súper antigua, basándonos en hallazgos arqueológicos. Se ha encontrado pruebas de ello en el valle del Indo, hoy Pakistán, pero territorio indio hasta 1947. Según los datos y referencias en escritos sagrados antiguos de la India, las codornices y los gallos eran criados como pasatiempo de los guerreros y soldados en sus momentos libres, lo cual fue practicado durante mucho tiempo hasta que finalmente criar gallinas se introdujo a la cultura a través de la religión. Pero fueron las personas más poderosas las que influyeron en que este animal fuera criado por tantos años. Se volvieron tan importantes que por extraño que parezca, se dice que los gallos han sido el origen incluso de guerras, como la ocurrida entre Palanadu y Macharla y más recientemente la guerra entre Bobili y Visiana Garam. Esta famosa batalla entre dos reyes hace que las dos ciudades, Visiana Garam y Bobili, destaquen en la historia. Se sabía que los dos reyes promovieron la cultura, la educación y las tradiciones en sus reinos y mantuvieron la cooperación mutua y las relaciones amistosas. Pero cierto día, los dos reyes decidieron compartir un festival y el rey de Visiana Garam, por nombre Visianayama Raju, era el invitado especial para un festival de Sancranti en Bobili, donde por supuesto se presentó para exhibir sus hermosos gallos frente a los gallos del señor de la ciudad local. Como se reunían dos reyes, asistió mucha gente. Lastimosamente para el invitado especial, Visiana Garam, a sus más geniales gallos así les no les fue nada bien. Y el hombre se llenó de rencor y odio contra el rayado de Bobili. Desde ahí cambiaron para mal las relaciones entre estos dos reyes. Estaba decidido a vengarse y solo esperaba el momento oportuno. Al enterarse de esto, el gobernador francés Lord Marqués de Boussi se aprovechó de la situación. Insistió en impuestos, mientras que el rayado de Bobili se negó a pagar. Visiana Garam realizó una alianza con Lord Boussi y declaró la guerra al reino de Bobili en 1757. Toda India recuerda esta guerra, pues fue terrible porque hubo muchas pérdidas humanas. Visiana Marajú, rey de Visiana Garam, con ayuda del gobernador francés ganó la guerra, pero fue asesinado el mismo día que celebraba la victoria. El asilo es la raza de gallina más popular entre los emperadores de Mughal y algunos grandes señores de los estados de la India. Durante muchos años sus príncipes los criaron y ayudaron a conservar la genética de la manera más pura y exquisita. Estos atesoraron mucho el asil y también desarrollaron su belleza. Por toda esta historia es que la raza asil es reconocida como la raza de gallos finos más antigua. Aunque existen varios clubes de amantes del asil por todo el mundo, el Calcuta Asil Club también tiene un sitio web y afirma que promueve la conservación y bienestar de este hermoso animal. La familia asil es realmente enorme y hay muchas clasificaciones diferentes basadas en su lugar de origen, estructura, tamaño, color, etc. Hay más de 500 variedades de tipos de asil encontrados. También hay miles de subvariedades y todos los días se están creando nuevas variedades de cruzamiento y cría selectiva. Pero aparte de todas estas clasificaciones que se les pueden aplicar también se clasifican según su propósito, pues existen los asiles tradicionales y los asiles de tipo ornamental. Son muy hermosos en la naturaleza y nativos del sur de la india, especialmente los de tamil nadu. A veces se les compara con la apariencia de un pavo real y sus variedades no son pocas. Tenemos por ejemplo los fan tails o long tails pico de loro o con colas largas. Los asil de cola larga también se pueden encontrar en otras zonas de Asia como Tailandia, Indonesia, etc. Pero no son como los que se encuentran en tamil nadu. En cuanto a tamaño, los más altos son la variedad madras asil, que a menudo llegan a alcanzar los 82 centímetros de alto y se han registrado pesos entre 11 y 15 libras. También existe una versión enana, los pollos bantam asil. Se desarrollaron por primera vez a finales del siglo XIX por un inglés, el señor Andresley. Su línea de sangre duró apenas 20 años y desapareció. Casi 100 años después, los asil bantam fueron resucitados en la década de 1980 por un belga. Willy Coppens usó chamo, indian game y reza asil para recrear al bantam asil que conocemos en la actualidad. Uno de los asiles más peculiares es el bantam. Es la única variedad que tiene la cresta roja grande y única. Mientras que se alinea con todos los demás rasgos comunes que se ven en el pollo asil, su particular cresta lo hace realmente muy especial. Ahora, un gallo raro extraño es el asil madarú, el cual es el único asil donde el gallo tiene completamente el plumaje de la hembra. Además de su apariencia femenina, los gallos no tienen espuelas ni tampoco sus distintivas plumas traseras. Existen muchísimos estándares basados en su ubicación y comportamiento. Para aprender a identificar a un asil de las más refinadas cualidades que resultan ser los más costosos, podemos apoyarnos en una clasificación proporcionada por el Calcuta Asil Club, cuyo link queda abajo en la descripción de este video. Sin embargo, recordemos que el sur de Asia es el hogar de este gallo. El estilo de crianza que el asil ha tenido por años ha moldeado su cuerpo creando un pájaro de hombros anchos, musculoso, con un pico fuerte y un cuello muscular grueso y piernas poderosas. Es un animal temperamental y resiliente. Aparte de la India, a este animal también lo quieren muchísimo en Myanmar y Pakistán, donde hay muchos criadores y fanáticos de esta legendaria raza. Físicamente, el asil es un ave de contornos definidos, de tamaño mediano, huesos fuertes, muy anchos y musculoso, porte erecto, bastante bajo sobre las piernas. El cuerpo del asil es diferente a la de cualquier otra raza. Su cuerpo es corto, como cortado al final. El plumaje tiene poco o nada de profundidad. La gallina, con excepciones para los puntos físicos típicos del sexo, debe parecerse al gallo en todos los puntos. El asil cuando se acaricia o se toca levemente cerca del vientre, de inmediato se empieza a cicalar y a engrasar sus plumas. Las gallinas asil son tranquilas, fáciles de manejar y nunca son salvajes en la mano. Cuando uno chasquea los dedos, un gallo asil bailará. Bajará su ala como cuando corteja a su gallina. Este comportamiento característico se aplica en menor medida a las aves que apenas son la cruza remota con la genética asil. Le encanta ser manipulado y acariciado y uno puede agarrar a un asil en cualquier momento cuando está en libertad. Las gallinas asil de pura raza van cuidando sus polluelos de seis meses hasta un año. Esto a diferencia de la mayoría de las gallinas comunes que hacen lo mismo pero solo por periodos de seis a ocho semanas solamente. Hace décadas el asil era ampliamente reproducido. Pero después de la prohibición de estos animales en eventos de contienda, su población se ha reducido bastante. Aunque en India el pollo asil se ve en la mayoría de las ciudades. En Estados Unidos, la American Livestock Breed Conservancy cataloga como crítico el estado de esta raza y existen criaderos que solo lo reproducen con fines de conservación. A pesar de sus cruzas y a la aparición de otras líneas, el legendario legado de la genética del asil, el preferido de los príncipes árabes aún no ha sido eclipsado. Y esta ha sido la historia del asil, una raza de gallos que ha superado el paso de los siglos convirtiéndose en una verdadera leyenda viviente.